Hermanos queridos, se dice que los ojos son como ventanas del alma y por eso cuando nos encontramos con una persona, pariente, amigo, conocido, muchas veces estamos atentos a la mirada que la persona tiene. Quizás esa mirada refleja preocupación o alegría, tranquilidad o tristeza. Se puede decir que en ese momento estamos como leyendo a la otra persona. Leemos a esa persona. Como cuando uno lee un libro y descubre lo que está escrito, nosotros leemos a la otra persona, principalmente en su mirada, pero también en otras cosas. Es lo que se llama el lenguaje gestual, su actitud, su rostro, su cuerpo. Especialmente las mamás suelen tener una gran capacidad de lectura y muy especialmente, por supuesto, de sus hijos. amigos. Decía mi mamá, con solo verlos entrar cuando llegan del colegio, yo ya sé cómo les fue. Con solo verlos entrar, en la manera de caminar, de saludar, en el tono de la voz, en la mirada. Pensemos cuando se encuentran dos personas que se conocen. Vamos a suponer todavía más que son amigos, o tal vez son novios, o tal vez son esposos. Entonces sucede algo muy bello, porque pensemos en el caso de los esposos. Él lee el rostro de ella, ella lee el rostro de él. En esa mutua mirada, cada uno lee al otro. Bueno, ¿por qué estoy insistiendo en el verbo leer? Pues porque la primera lectura del día de hoy, tomada de la carta a los hebreos, habla precisamente de leer. Habla de la palabra de Dios. Y nos dice sobre la palabra varias cosas que llaman la atención. Por ejemplo, nos dice que la palabra es viva. Nos dice que la palabra es penetrante. Y nos dice que a la palabra nada se le oculta. Especialmente por este último punto, que a la palabra de Dios nada se le oculta. Por eso estoy hablando de leer. Porque yo leo la palabra y la palabra también me lee. Fíjate cómo dice. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces hoy la carta a los hebreos nos enseña tres características propias de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, dice. Es viva. Segundo, es una palabra penetrante y nos dice hasta dónde penetra. Que eso vamos a tratar de explicarlo con la ayuda de Dios. Penetra hasta las junturas del alma y del espíritu, dice. Y esta es una pregunta que mucha gente tiene sobre cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Y luego nos dice también que esta palabra nos lee. Entonces es una palabra viva, penetrante y vamos a decir aquí de esta manera. Una palabra lectora. Una palabra que nos lee. ¿Qué significa que es una palabra viva? Esto debemos relacionarlo, creo yo, con lo que nos enseña Jesucristo, especialmente en el capítulo sexto de San Juan. Cuando dice que ese Cristo es pan de vida, pan vivo. Se dice que es pan de vida, pan que trae vida, pero se dice también que es pan vivo. Aquí se nos habla de una palabra viva. Lo del pan vivo yo creo que es una buena comparación, porque cuando una persona lee mucho, a veces la gente dice, come mucho libro. El leer y el comer se parecen mucho. Porque leer, de alguna manera, es alimentar nuestra inteligencia y corazón. Y comer, pues por supuesto, es llevar alimento, traer alimento a nuestro cuerpo. Entonces es una palabra viva. Y es un pan vivo. Observemos que el pan que nosotros comemos, indicando con esta palabra, pues, todos los alimentos que recibimos, necesariamente están muertos. Y si no estaban completamente muertos cuando empezamos a comerlos, pues las enzimas y los ácidos propios de nuestro aparato digestivo terminan de matar a lo que haya llegado. De modo que nuestro organismo cuando se alimenta con los alimentos usuales lo primero que hace, si no están muertos, es matarlos. Los descompone en sus ingredientes. Entonces ahí aparecen carbohidratos y lípidos y proteínas y aminoácidos y todas esas cosas que estudia la biología y la química. Y a partir de ahí se absorbe lo necesario para el cuerpo. Pero resulta que Cristo es pan vivo y Cristo es palabra viva. El pan vivo no se deja morir. No muere cuando nosotros nos alimentamos de él. Como le decía el Señor a Santa Catalina de Siena, es como un sello que queda ahí diciendo su mensaje, proclamando su verdad. Así es cuando comulgamos. Queda ese sello proclamando su verdad y diciendo su mensaje. A menos que nosotros destruyamos ese sello que es lo que sucede cuando cometemos pecado mortal. de tal modo que esta palabra es viva y la palabra viva lo mismo que el pan vivo es un pan que sigue trabajando en nosotros que está permanente en nosotros y trabajando en nosotros, activo en nosotros. Los alimentos del cuerpo no están activos propiamente hablando. Tienen que ser desechos por nuestro organismo para ser asimilados. Cristo en cambio no es desecho sino que Él nos rehace. Cristo permanece vivo en nosotros y esa vida de Cristo en nosotros es la que hace que nosotros podamos ser transformados por ese alimento. Aquí hay que recordar la frase de San Agustín. cuando comemos otras cosas nosotros las convertimos en lo que nosotros somos pero cuando comemos a Cristo Él nos transforma en lo que Él es porque permanece vivo. Lo mismo hay que decir de la palabra. La palabra llega a nosotros y la palabra llega viva. Es una palabra que sigue obrando en nosotros y esa palabra que está obrando en nosotros está limpiándonos está sanándonos está reconstruyéndonos está iluminándonos. Por supuesto si uno toma muy poquito de la palabra o si deja perder la palabra que ha recibido tiene que aplicarse aquí la parábola del sembrador. Si yo recibo muy poquito de la palabra o si la dejo perder me quedo sin el fruto de la palabra. Pero si yo recibo la palabra y la acojo con un corazón bueno y dispuesto esa palabra hace su obra en mí. Por ejemplo esa palabra va transformando mi imaginación mi memoria. Esto es absolutamente increíble. La palabra de Dios transforma mi memoria quiere decir que Dios me enseña a recordar cómo así Dios me enseña a leer mi vida de otra manera. La persona depresiva la persona resentida tiene un modo particular de recordar su vida y al recordar su vida siempre retiña y subraya todo lo negativo lo subraya. la palabra de Dios llegando a mí va limpiando por ejemplo esas malas tendencias esos malos hábitos y hace que yo pueda leer mi pasado de una manera diferente y que yo pueda escribir mi futuro de una manera diferente. Yo empezaré a escribir mi futuro no desde el egoísmo que seguramente me ha marcado no desde el materialismo que seguramente me ha infectado no desde el hedonismo adoración del placer que seguramente yo he absorbido del mundo en que estamos. No la palabra de Dios me cambia eso yo ya no miro las cosas de esa manera la palabra sigue actuando en mí por eso es una gran bendición cuando una persona por ejemplo empieza a asistir con regularidad y con amor a la santa misa de cada día porque estás recibiendo esa palabra que te va cambiando fíjate lo que dice Romanos 12 transformaos por la renovación de vuestra mente de modo que podáis discernir la voluntad de Dios lo que es bueno lo que es agradable lo que es perfecto y cómo se va a hacer la renovación de nuestra mente por la palabra que permanece viva y que llega hacia nosotros es un tema muy hermoso para pensarlo pero sobre todo para practicarlo segundo hemos dicho que la palabra es penetrante y aquí entra el tema del alma y del espíritu hay que saber que estas dos palabras se dicen en griego de la siguiente manera ya voy a explicar por qué es importante el término griego alma se dice psige y espíritu se dice neuma cuando se refieren al ser humano estas dos palabras a veces funcionan como sinónimas a veces ya le voy a dar un ejemplo y a veces que es lo más interesante muestran dos realidades distintas en qué momento las vemos como sinónimas en la carta a los romanos el apóstol san pablo dice quien conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu el neuma que hay en el hombre ahí se refiere al conocimiento que uno tiene de lo que le está sucediendo ese autoconocimiento es lo propio pues en el fondo del alma humana si queremos ser más precisos se puede decir que es el conocimiento propio de lo más alto del alma humana lo que los latinos llamaban mens de donde viene mente y lo que los griegos llamaban nus es decir el entendimiento entonces la palabra espíritu neuma en griego a veces puede significar una especie de sinónimo del alma o una manera de denotar la actividad más alta la actividad suprema del alma de la sije sije pero hay otros textos y estos son los más importantes y creo que son los que tienen que ver con este pasaje de la carta a los hebreos hay otros textos en los que se diferencian claramente el mismo apóstol san paulo en la misma carta a los romanos habla de los hombres espirituales y de los hombres que son puramente psicología simplemente sije a ver el apóstol san paulo utiliza esta expresión que la hemos comentado otras veces él habla del hombre que en griego se dice antropos él habla del antropos psíquicos y del antropos neumáticos son palabras un poco difíciles de traducir antropos neumáticos antropos quiere decir el hombre poseído por el espíritu el hombre que conoce el poder del espíritu el hombre que ha llegado al espíritu de dios porque el espíritu de dios ha llegado a él ese es el sentido de antropos neumáticos y antropos y antropos psíquicos que es antropos psíquicos es el hombre el ser humano que apenas tiene psige que apenas tiene alma es decir que san paulo distingue entre lo que es un ser humano completo en su naturaleza que ese es el antropos psíquicos que tiene su alma perfectamente tiene su entendimiento tiene su voluntad pero no conoce no ha recibido el poder del espíritu no lo ha recibido no lo conoce entonces el que no conoce el que no ha recibido el que no experimenta el que no tiene dentro la vida del espíritu santo ese es el antropos psíquicos es decir es puramente ser humano las biblias suelen traducir ese antropos psíquicos diciendo el hombre puramente natural el hombre que está únicamente con las fuerzas de la naturaleza es decir aquella persona que no ha empezado a descubrir no ha empezado a vivir la gracia del espíritu el poder del espíritu entonces en ese sentido la palabra alma alude a lo que nosotros somos por nuestra simple naturaleza que ciertamente está marcada por el pecado mientras que el espíritu hace referencia hace referencia a la obra que ya dios ha hecho en nosotros la transformación la experiencia de dios que llamarían algunos ese conocimiento de la gracia esa dulce y poderosa sensación de amistad con el señor ese estar en la gracia en el poder en la vida del espíritu esta idea la desarrolla San Pablo especialmente en el capítulo octavo de la carta a los romanos entonces resumamos resulta que alma y espíritu a veces se utilizan como sinónimos donde espíritu significa algo así como la actividad más alta del alma pero otras veces si son las más importantes alma y espíritu denotan dos condiciones del ser humano el que tiene simplemente alma es el que está en su condición natural de ser humano mientras que el que tiene espíritu es aquel que ha recibido ha conocido ha acogido la vida del espíritu santo entonces en el ser humano se puede decir que hay cuerpo hay alma y hay espíritu en que sentido cuerpo y alma es lo que nosotros somos por naturaleza lo que es todo el mundo sea creyente no creyente si se apartó de dios si renegó de la fe si creció en la fe si se convirtió todos tenemos cuerpo y alma pero allí donde dios entra allí donde dios reina allí donde dios llega eso se llama espíritu allí donde dios te ha hecho conocer su amor donde tú tienes experiencia de su gracia entonces por ejemplo en algún lugar dice san pablo que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta el retorno de cristo como hay que entender eso lo de cuerpo y alma es lo que nosotros somos por naturaleza y lo de espíritu que significa la obra que dios está haciendo en ti la obra que dios ya ha empezado y que cada vez ha de crecer más en ti con esa explicación volvemos a la carta a los hebreos decimos que la palabra de dios es penetrante hasta el punto donde se divide en alma y espíritu entonces ya entendemos lo que eso significa el punto en el que se divide en alma y espíritu quiere decir lo que yo soy por naturaleza y lo que dios ya ha empezado a hacer en mí o sea que la palabra de dios me muestra lo que yo todavía soy y debe ser renovado y lo que yo he empezado a hacer porque dios ya está trabajando en eso o mejor le he permitido a dios que trabaje en eso porque hay que reconocer hermanos que nosotros en la inmensa mayoría de nosotros seguramente hay de las dos cosas quiero decir tenemos por una parte siempre tendremos nuestra naturaleza humana cuerpo y alma pero dios ya ha empezado a obrar en nosotros de acuerdo dirás tú sin embargo que ya todo tu ser todo tu cuerpo está renovado en el espíritu no lo dirás cierto no lo dirás entonces que quiere decir que todavía se puede establecer esa frontera entre lo que se llama alma y espíritu y eso que quiere decir eso quiere decir que la palabra de dios es la que te va mostrando hasta donde le has permitido a dios que obra en ti eso es lo que significa que la palabra de dios es penetrante como espada que llega hasta la coyuntura hasta el límite entre el alma y el espíritu la palabra de dios es la que te muestra es la que muestra ese borde y por consiguiente te muestra todo lo que tú no le has entregado a dios es la que te muestra todo lo que tú todavía escondes inútilmente porque no tiene sentido tratar de esconderle a dios o sea que a medida que yo me acerco a la palabra de dios la palabra me va mostrando entre otras cosas cuántos límites yo le he puesto a dios y eso vale para mí y seguramente vale para cada uno de ustedes los límites que le hemos puesto a dios las resistencias porque por cobardía por pereza por idolatría por mentira por conveniencia por interés por ganancia pero le hemos puesto límites a dios entonces la palabra de dios es la que me va mostrando y me va hablando directamente me habla al pecho y me dice Nelson Medina usted no ha entregado esto a dios usted todavía está rebelde con esto usted no ha superado esto esa es la palabra de dios me está mostrando el límite entre alma y espíritu entre lo que yo soy por mi naturaleza y lo que dios quiere que yo llegue a ser llevamos dos la palabra de dios es viva sigue trabajando en mí y la palabra de dios es penetrante y me muestra que es lo que yo le he negado a dios nos falta la última que es un poquito más corta pero no menos bella la palabra de dios me lee nada se oculta todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas para el filósofo ateo y enemigo de la fe cristiana Jean Paul Sartre este era el aspecto más preocupante y más repulsivo de dios Sartre no solo negaba a dios sino que lo odiaba y trataba de que la gente se separara de dios yo solo digo que el señor haya tenido piedad de su alma él y otros filósofos y otras personas realmente han empeñado su vida en alejar a la gente de dios bueno Jean Paul Sartre detestaba este aspecto del conocer divino él decía que dios era como un fascista como un espía que en todo momento me está viendo y en todo momento está vigilando y él hacía la comparación con esos estados omnipotentes o que se creen omnipotentes esa era la manera como él interpretaba esto triste interpretación propia de demonios triste interpretación la primera manera de darse cuenta que esa interpretación es equivocada es pensar nuestra relación por ejemplo con un médico ya que el evangelio de hoy nos dijo precisamente no necesitan de médicos los sanos sino los enfermos cuando vamos donde el médico no es verdad pregunto yo que precisamente lo que le interesa al médico es lo que a nosotros incluso nos avergüenza porque el médico ¿qué es lo que va a ver? pues cosas que están mal cosas que están mal en nosotros tenga cuidado con esta articulación tenga cuidado tiene un problema de metabolismo tenga un cuidado su sistema linfático está a punto de colapsar tenga cuidado parece que ese tumor usted tiene un tumor y no me gusta ese tumor el médico muchas veces me va a decir cosas desagradables pero es que el médico me va a decir cosas desagradables porque hay cosas desagradables en mi vida si tengo un tumor eso no es agradable para mí ni es agradable para el médico pero yo necesito que el médico lo vea entonces el médico verá cosas desagradables si y Cristo verá y Cristo ya está viendo en mí y en ti y en cada uno Cristo está viendo cosas desagradables bendita mirada que ve los tumores que ve las heridas que ve las infecciones bendita mirada si no como seríamos curados hermanos necesitamos de esa mirada y para que uno no se diga mentiras porque a veces uno juega unos juegos mentales ahí con una serie de disculpas para eso existe por ejemplo el sacramento de la confesión que tiene precisamente por idea que uno pueda ser sincero que uno pueda ser verdadero entonces es una gran cosa que Dios me conozca así es una gran cosa porque tengo que verlo como una amenaza no es una amenaza por supuesto que no es una amenaza que alguien me conozca solo es una amenaza si yo parto de la base de que esa persona me odia o quiere utilizarme que es la gran calumnia la espantosa calumnia del existencialismo ateo con respecto a Dios es partir de la base de que Dios es malo y entonces que me conozca es malo porque cuanto más me conozca pues más va a querer salirse con la suya por así decirlo pero que un buen médico me conozca es una gran cosa tendrá que ver cosas que a mí me dan vergüenza cosas que no les explicar tendrá que ver cosas que uno dice pero que pesar que pesar esto otro modo de entender la grandeza de esta expresión es que Dios no va a ver solamente lo malo que hay en mí estas palabras no son únicamente para que nosotros nos preocupemos y nos asustemos ten presente que Dios ve en nosotros posibilidades que nosotros no hemos visto a mí me conviene que Dios me conozca no solamente para que me sane de tanta basura y tanta enfermedad que llevo dentro especialmente en mi alma sino me conviene que me conozca porque él ve en mí posibilidades que nadie más ve fíjate precisamente el evangelio de hoy de que nos habla de un Cristo que ve posibilidades que nadie veía mire dice aquí al pasar vio a Leví ese es el mismo Mateo claro vio a Leví sentado al mostrador de los impuestos era un publicano un cobrador de impuestos vendido al imperio romano realmente hay que temer por la mamá de Mateo cuántos insultos recibiría esa señora ese era ese era San Mateo pero en ese momento no era santo y Cristo vio una semilla vio una posibilidad en San Mateo una posibilidad que el mismo Mateo no la estaba viendo ni los escribas ni los letrados ni los discípulos nadie veía pero Cristo si vio cada uno de los discípulos que Cristo llamó fue llamado porque los ojos benditos de Cristo ven lo que nosotros no vemos tú mismo no te imaginas lo que Dios puede hacer en ti tú no te imaginas miremos las vidas de los santos y nos daremos cuenta que ninguno de ellos se podía imaginar lo que Dios le tenía preparado entonces hermanos es una gran noticia es una bella noticia que Dios nos conozca es una hermosa noticia porque en primer lugar Él está viendo para sanarme y en segundo lugar Él está viendo cosas buenas de mí semillas de bondad talentos dones y carismas que están apenas en embrión y que Él quiere hacer crecer sigamos nuestra celebración fíjate la catequesis que nos ha dado la carta a los hebreos sobre la palabra esto es la palabra de Dios esta es la maravilla de la palabra de Dios y por eso el que se aparta de la palabra se aparta de Cristo fue San Jerónimo el que dijo esa frase desconocer las escrituras es desconocer a Cristo y luego yo con gran temeridad me atreví a agregarle algo a la frase de San Jerónimo mire como yo la digo desconocer las escrituras es empezar a imaginar a Cristo que es la peor manera de ignorarlo porque el problema es ese uno se aparta de la Biblia uno se aparta de la palabra de Dios y empieza a imaginar que Cristo tiene que ser esto que Cristo tiene que tiene que Cristo no tiene que nada Cristo es como es entonces uno tiene que saber cómo es Él no imaginarlo porque yo me lo puedo imaginar como un poeta como un revolucionario como un filósofo yo puedo imaginar muchas cosas pero eso solo habla de mi imaginación y mi imaginación vale muy poco frente a la grandeza de la salvación que Dios quiere traer a mi vida la palabra de Dios es viva la palabra de Dios es penetrante y la palabra de Dios me conoce me lee por eso cuando oramos cuando estamos en la presencia de Dios tiene que suceder aquello que dijimos al principio de esta homilía Él me lee y yo lo leo yo lo leo porque necesito conocerlo Él me lee porque necesita por amor bendecirme y yo lo leo y yo lo leo y yo lo leo